Te amo en la mañana, nuestros besos fuertes y cálidos, tu pelo sobre mi aguada como una dormida atormentadora. Muchos se amaron, antes ya sé que no inventamos nada. La ciudad y en la playa sonreían como vos y yo, pero ahora estamos lejos y tenemos que aceptarlo. Y tus ojos que miran triste, hay belleza y más forma de decir adiós. Ya no estoy buscando otra, mientras vago en mis días, llévame hasta la esquina, nuestros pasos irán juntos. Sabes que mi amor fue como vos y yo conmigo, y así es como cambia, como la brilla con el mar, pero no hablemos del amor o de cadenas, ni cosas que no podríamos desatar. Y tus ojos que miran triste, y esa no es forma de decir adiós. Te amo en la mañana, nuestros besos fuertes y cálidos, tu pelo sobre mi aguada como una dormida atormentadora. Muchos se amaron, antes ya sé que no inventamos nada. En la ciudad y en la playa sonreían como vos y yo, pero ahora estamos lejos y tenemos que aceptar los ojos que miran triste, y esa no es forma de decir adiós. Chao.